y buenas que tal este es amigo gruta la reportante para otro gameplay de fallout 4 ya saben como siempre aquí con ustedes se me olvidó poner un maldito cronómetro para saber este cuánto tiempo llevo y pues bueno vamos a continuar donde nos quedamos y pues bueno bueno y puro bueno en la anterior como vieron matamos a todos estos tipos de robots y no sé por qué aparece sangre aquí al menos que sea sangre mía o sea de los pero se supone que son cinte mucha sangre para que sea mía bueno en fin como verán ya subí de nivel entonces bueno vamos a seguir donde nos quedamos donde no tengo la menor idea hasta el laboratorio había una parte donde tú podías activar un cohete que precisamente era este se activaba y terminaba quemando todos los robots pero también afectaba este tipo pero pues como a mí se me hizo muy mala onda hacerlo porque puedo digo si alguien va y te lanza un pinche cohete obviamente le vas a guardar un poco de rencor no voy a bajar quiero suponer que ahorita con wey y este y el de la hermandad de acero bueno me pueden acompañar y pues bueno yo espero que haya un excelente día y trata está un poco tranquilo más que nada relajado ay wey a este era el otro piso que no me dejaba ir y aseguró que por aquí ya decía yo yo como estoy diciendo espero que hayan tenido un día relajante yo la verdad está ahorita echando mucho la la hueva ahí quiere morir joven uy ahí está es que el otro es jefe a ese le voy a guardar mi ahí está ahí está solo falta este ah pero se muere de uno yo pensé que iban a durar más ok recupera el transmitor de alcance externo ok yo pensé que me iban a durar un poco más pero pues al parecer no yo pensé que iban a estar más perros mira ahí está el transmitor de distancia ok ok amigo pues la verdad me la ha pasado pues relajado ahorita más que nada tengo un poco de flojera porque estoy grabando en la tarde de hecho ni me debería dar flojera y no sé a quién se van a subir los vídeos porque sólo van a ser dos este y el de asasin creed como siempre pero he estado bastante bueno si está relajado debería hacer mis trabajos más bueno aparte de los que tengo que tengo el por cierto estoy trabajando ahorita ligero en casa cuidando a mi gato que tiene diabetes jajaja eso no era broma pero es en serio tiene diabetes el cabrón pero por suerte pues está está mejor y está en tratamiento esperemos que se le quite esperemos porque dice que en gato si se les puede quitar pero en personas quién sabe o no terminal debe tener algo iniciar disparo de prueba de él de él para que es calibre cartucho táctico si tengo miedo y que se me va bueno tengo miedo pero me preocupa que se me vaya a llenar todo el inventario siempre que tenés el chacado alimentario solté un poco 320 ahí tengo 313 me faltan 7 no anda manches ya nos falta más esto y ya me gusta mucho porque la pistola pues baja un putero la propia pistola baja un chingo y pues creo que ya son todos ah gis el gis no me acuerdo qué cosa te da cuando lo desmantelas ojalá hubiera algo que te dijera desmantelar más cosas pero creo que no y aquí estaba lo del cohete así que me imagino que esta es la puerta trasera que la otra vez vi ajá vamos no cabes pochoncho pues bueno entonces creo que ya acabamos la misión me parece quiero creer que ya vamos a acabar la misión mira si cubo y también Coswell Cosworth ah Cosworth 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 que por cierto ya alcancé el lanzo máximo con él y me dieron una habilidad que me hace más resistente a la energía también necesito conseguir el lazo con los demás compañeros ya sea con el perro no se que no se que habilidad me van a dar después me lo llevo yo creo que el perro me lo voy a llevar para cuando voy a explorar lugares o no cuando voy a es que no sé es que el problema es que hay lugares donde sí están perros y hay lugares donde realmente no están tan perros no estás como que no está tan difícil ah sí es cierto aquí había un elevador que decía que no había energía o algo así tenía que primero haberla activado muy bien y ahora bueno no 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 jajajaja ahorita veo cuánto pesa si va a tener que dejar algunas cosas no 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 ok Ok. Ok. What do you say? What would be expected of me if I joined? You'd be under my command, and I'd expect you to follow orders. No more mercenary work. This is the real thing. You'd have access to advanced military weapons, as well as your own personal suit of power armor. Most importantly, you'd have the brotherhood at your back, ready to spill its own blood to keep you alive. The offer still stands. Can we count on you? That's what I wanted to hear. Meet me back at the police station, and we'll discuss the details. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Chronic Adventure Banking. Cl remaining dreams span. Once again? I got no. You can tell me. Whenever you want. Two areas of the fight you want to sing. You want to in a certain way like that. All appar whales. Turn a robot. And people have Those who come up. Y vas a subir su nivel de agrado De acuerdo a su nivel de agrado Pueden pasar varias cosas, eso cambia Pero llega un momento En que esas facciones se tienen que enfrentar A otras facciones Y entonces tú tienes que perder Y entonces tú pierdes favoritismo Entre ellas Y llega un momento en que tú tienes que decidir Que facción realmente es la tuya Por ejemplo yo ahorita Les dije vamos a ver que hay en armar del acero Pero me preocupa porque Generalmente te piden territorio Que ganes territorio que son Abandonados Generalmente abandonados o tomados por Ya sea animales O Ya sea animales O los propios Como se llama Saqueadores por así decirlo Saqueadores o enemigos Que siempre te quieren hacer daño Pero lo que me llama la atención Es que puede ser que la hermandad de acero Llega un momento en que te pide que hagas algo Que pueda afectar a los Minumen Entonces pues Espero hablas pronunciado bien Verdad Pero bueno Es lo que me preocupa Pues no sé cómo van a instalar Las siguientes misiones Pero bueno Lo ahorita ya Llaman las armas Voy a ir después Necesito dejar unas cosas aquí ¿Dónde podría yo dejarlas? Siempre invicta Vuelva a la estación Sí señor Después Está gastando ahorita Todo mi Como Mi punto de acción Porque tengo la habilidad De correr Tengo la habilidad Y cuando estoy lleno Puedo correr Pero me cobra un punto de acción Uy un arma De impactos críticos Que le trae el doble de daño Al modificar 5% más rápido Pero ahorita no uso tanto De estas armas Tengo un chingo de munición Pero debo considerarla Para después Pistola Voy a quitarme varias de estas Con una De hecho Con una bastón Bueno ¿Qué misión podemos hacer ahorita? Inventario Datos No Es en datos ¿No? Ok Vuelva a la estación De policía De Cambridge No Reúnense con los minumen Cerca del castillo No mames Para eso tengo que tener Una reserva armadura Ellos me dan una reserva armadura La más moderna Me parece Siempre Por ejemplo Te dan la reserva armadura En los anteriores Me acuerdo que la reserva armadura Solo la conseguías Cuando la hermandad de acero Te entrenaba Pero no En el 3 No Si en el 3 Tiene la hermandad de acero Si al final Te sacrificas Para Supuestamente Te sacrificas Para salvar Este Lo de Lo de la presa Me parece De agua Que en si No te mueres Por lo que ocurrió En el DLC Pero Bueno En fin Habla con los colones De Cruz Del cruce Del condado Construyo Una radiobaliza Ah si fue un lugar Al que fui Me apareció eso Y repara las tuberías Habla con Quick Conlet Ve a la Capitanía Ve a Mira primero Vamos a Lo primero Como andamos Aquí de inventario Pistola Rifle Automática Voy a tener que Ir a mi lugar Y dejar un montón De cosas La chatarra Pues si Es que se llenaron Más de armamento Que fue del instituto Inventario Datos Mapas Aquí estás Aquí estás amigo Pues si Entonces Hay que Tratar de ayudar Voy a tratar De ayudar Lo que pueda Pero llegará un momento En que voy a tener que escoger Que facción Voy a tener que elegir O sea No puedo estar Ojalá Y pudieran La hermandad a cero Y los minumen Estar separados Porque a mi me Me agrada mucho Los minumen Por el sentido De que Es como tu población Y tu ejército La hermandad a cero Pues este Tú tienes que seguir Órdenes Y estar Desde lo más bajo Entonces Me preocupa mucho Eso No me preocupa Sino que me molesta Mucho El asunto De que pues No eres tan libre Y ahorita los minumen De la propuesta De que pues Tú eres el comandante Máximo Pues es posible Ojalá Y el juego De la oportunidad De que tú puedas Estar unidos A las dos Entonces pues bueno Ya realmente Eso me gustaría Mucho más Que lo que acabamos De hacer Ahí está Toda mi población Ahorita les puse Ahorita no tienen Llamados Voy a dejar esta No tiene tanto poder El instituto pistola Rifle Granadas Pulso Pistola No la necesito Ahorita Pero tengo que después Juntar armas Para Esto no me sirve No lo necesito Pero se los voy a dar A mis compañeros Ahí está Y aquí No entro nada Solo las gafas De soldar Ok Como estaba comentando Uy pero este lo tengo Ajá Este era rifle Era legendario Pero no lo tenía equipado Ok Como les estaba diciendo Oh se me olvida Que tenía el cuchillo Si es cierto Entonces le pongo Como estaba diciendo Ya sé que se los dije Desde que horas Hay que A tus compañeros O bueno A tus colones Hay que equiparlos Con lo que encuentres Obviamente Eso va a variar Carajo Se fue la pinche botella Y es que te dan A mi namanto ¿Qué diablos es eso? Este es el circuito De coltería Ajá Este es tela De seguro Cigarrillo Ajá Tela Vidrio Ya Pinta Vidrio otra vez Ahí está Me salí Y Cerámica Ya Esto parecía Que fuera algo más Mira está chido Todo esto Ya estoy construyendo De hecho arriba Yo pongo Yo arriba Cada quien Lo diseña Pero yo arriba Pongo los generadores Con excepción de este Fue el primero Que no lo puse Pero la mayoría De los generadores Hay un generador Arriba por casa Eso no solo me da Me aumenta Mi Electricidad Que me va a pedir De hecho la población Ahorita es El tamaño es pequeño El proyecto es Cuando ya esté al máximo Ya no puedes tener más Pero ahorita En comida 35 Tienen como para 35 personas Tienen agua Para 36 personas Energía Para 57 personas Y defensa 110 110 defensa Porque yo la cagué No En ese momento Cuando yo hice Le puse unas defensas Que no correspondían Luego me di cuenta Que mejor convenía El pinche alambrado Pero bueno La ventaja Es que ahorita Tienen alta la defensa Pero cuando las quite Voy a tener que Quitar estas madres De hecho no se porque Está abierta la puerta Debería Está cerrada De la entrada principal De hecho se empezaba Aquí poner la puerta Y al lado Una de estas Precisamente Junto con una persona Con un rifle De francotirador Por si alguien De lejos se acerca Y ya los pueda matar O con una pistola De rayo láser Y a eso vería Vamos a hacer Entonces ¿Sabes cuál Me gustaría hacer? Una que dice Repara las tuberías ¿Dónde estás? Datos Talleres Misiones Vuelve a la estación De policía No voy a ir Repara la tubería 03 Ahí está Esta misión 03 Repara la tubería Que son 3 ¿Dónde estás? Está aquí abajo Ah Pero es que Me marca 2 Porque Ahí está Ahora ¿Dónde es? No ¿Dónde es la misión? Dime No mames No tengo Ni puta idea De dónde es la misión Sí Es que vi un lugar Donde yo iba Y me decían Oye tú No me harías El pago de reparar No te tubería Yo dije Pues va Va Debería ser por aquí Acantilado Estación Excavación Tickets Quiero creer Que era ahí Era una misión Donde yo llegaba Y me decía Un tipo Oye mira Lo pas Que necesito reparar La tubería No sé si me haces Un parro Un parro Un parro Un parro Y yo dije Pues va Pero creo Que la misión Decía algo así Bueno Estaba leyendo Yo unas notas Que supuestamente Era para que Pudieran robarle Más a las personas Entonces Es una misión Que podríamos hacer Pero podríamos Quizás intentar Sabotearla O no sé También el agua Estaba contaminada Así que no me dejaba Hacer nada Quiero Creo que si Era aquí Precisamente Y si Era Mira Era precisamente Aquí No llega Suficiente Presión Al lado Si hombre Si 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 Hombre Si 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 No lo sé No lo sé Amigo Oh No tengo la menor idea Estoy pensando Que Usar mi traje Pero no sé Qué tan efectivo Sería Realmente Es que Sabes Que me dice Que hay que arreglar La tubería Que bla 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 Se dañó Aquí creo que había Una computadora No me acuerdo Si era aquí O en otra parte Donde me decía Donde me decía Precisamente Lo que habían hecho Que Según lo habían tomado Como punto estratégico Para estar robándole A las personas A las caravanas Más bien Pero por alguna razón No les funcionó Dado a que parece Que no hay otro Incentivo Vas a tener que hacerlo Normalmente Desenchufre Para la tubería Vamos a intentar No sé si vaya a funcionar Porque dice Que gran parte Del sector Está mojado Pero que a la vez Escucho algo raro Vamos a usar La de traje De protector Porque el traje De protector Me hace que cualquier Radia Eso no sea Uno Sin importar Las variables Uy Nada ¿Nada? Entonces ¿Cómo le hago? Habrá Me estaré más hundido O A la puta madre Uy Una luz Una luz Ah ¿Dónde madres estoy? No mames No mames No mames Ya me dio cosa Es que el problema Es que el problema De aquí Es que no sabes Qué pedo Ni siquiera yo sé Dónde tengo que ir O qué Si hay aquí Algo importante No sé O sea No sé Me quedo Me quedo pensando De hecho Tu cantidad De respiración Me cargan Porque no te la marca Me cargan Que no te marque Cuanto tienes De respiración Yo creo que necesito A fuerza De equiparme Un Una habilidad especial Para que pueda Hacer eso Porque ni siquiera Me avisa Si estoy bien Si me Si me pasó Algo Si hay que rescatar Algo Lo más seguro Es que termine Muriendo aquí En un rato Porque la verdad No encuentro nada Ni siquiera encuentro Cómo reparar Las tuberías Ah pero aquí Hay algo Espérame Vamos a intentar Vamos Saco por oxígeno Porque no mames Se va a ahogar El puto No sé cuánto tiempo Dura que él Haga Es que antes Te avisaban Por ejemplo Luego se te ponía Una rayita O luego Este Se te ponía Una rayita O este Que te mancara El oxígeno Empezaba a saber Morroso Oye pero No puedo hacer Nada Es lo que vi No puedo hacer Nada Ah pero me está Marcando algo Espérame Espérame Voy a intentar Subir Sube 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 Sabes que pienso Que tal vez Allá hay algo Vamos a intentarlo Por última vez Oye mira 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 nada Es como un túnel Sumergido Ay mira Es un túnel Sumergido Para allá Obviamente Necesitaría Primero Este Salirme Oye no me estaba Marcada radiación Hasta ahorita Mira estoy pensando Que allá hay algo Debe haber algo Entonces Este es un túnel Sumergido Ahí está Espérate Ahí está No mames Ahí está A menos que este Sea un túnel Sumergido Y que más adelante Haga algo Eso realmente Lo haría Súper chingón No mames No mames Miren Aquí hay algo Pero lo más seguro Es que me voy a morir Sí Ya me está pidiendo Agua Ya me está pidiendo Aire Vamos Vamos Sal Sal Vaya 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 Aquí hay algo Normal Bajamos Como si fueran Las escaleras A ver Normal Casual Ay ¿Dónde estará La pinche tubería? ¿Dónde estará La pinche tubería? Aquí No hay nada Casual Escaleras Voy a otra vez Por más aire ¿Qué castro Andará haciendo esto Por aire? Yo pienso que Debería haber Una puerta secreta O algo Que me dijera ¿Dónde estará Las pinches tuberías? Aquí Bajamos No hay nada Normal Casual Ahí está Normal No hay nada Oye Pero es que Se me hace más raro Que no me marque nada Es lo que Se me hace muy muy raro Normal Casual Aquí 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 están Pero Aquí debería haber algo Pero no me marca nada Uy 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 Vámonos 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 Me estoy ahogando Me estoy ahogando Me estoy ahogando Vamos 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 Y si mejor Hacemos otra misión Hay otra misión Realmente esa Quería yo Reparar la tubería Pero No sé si necesito Un Una habilidad O qué pedo Porque no No me marca nada Si alguien sabe Qué pedo Con esa misión Pues bueno Favor de decírmelo En fin Con estos golpeteos De que están arreglando Aquí enfrente Una casa Están haciendo una casa De hecho Pero pues bueno Ya saben Los golpeteos fuertes Cada quien está haciendo Su trabajo En fin Vamos con la dinámica Los saludos Esta vez estuvo Bastante lentillo El video Lo sentí bastante lento En fin Vamos con los saludos Una disculpa también Vamos con los saludos Otra vez Tercera vez No olviden darle like Comentar y compartir Para que el canal crezca Suscríbanse Para los que son nuevos Y los que ya están suscritos Compartan los videos Con sus amigos O redes sociales Bueno Como fueron Creo que 13 saludos Me parece En la de Fallao 4 Porque también tengo registrado Lo de Assassin's Creed Pues ahí vamos Un saludo especial Para mi amigo Daniel Alexander Ape Otro para Facundo Guillermo Aparicio Aparicio Órale Otro para Armenta Armenta Altair Otro para Saúl MFA Otro para mi amigo Sergio Contreras Ramírez Otro para mi amigo Cristian Martínez Chaboya Otro para Víctor Portillo Otro para Wilber Arci Press Otro para Julio Ultrea García Otro para Álvaro Bernal Álvaro Bernal Órale Otro para Juan Francisco García Otro para Alejandro Villarreal Y otro para Axel Vega Roncha Que le mando un saludo A su hermano Yure Nomar Bueno Ahí están todos los saludos Recuerden que si llegamos A los mil suscriptores Para julio Rifaremos lo que son Tres meses de gol Y bueno Creo que eso es todo Les deseo que tengan Un excelente día Y pues bueno Muchas gracias Por tener paciencia Cuídense Y hasta la próxima